Nathalie Rameo Nathalie Rameo Nathalie Rameo Nathalie Rameo Nathalie Rameo Llego en tu etiqueta en el bote Ando con la cuarenta pa' el que se equivoque Para el que se pase, para el que se anote Salte mediocre, no me provoque Tú no me beses y toques Y te pa' que esté la meta Pa' que esté la meta Pa' que esté la meta Y solo en ti me pase Y te pa' que esté la meta Da medita Pa' que esté la meta Este pa' que esté la meta Pa' que esté la meta Y rompemos la discoteca discreta, la que está dando perreta En medio de la discoteca, medio por partir de la completa Ya conocemos la encima, mima Pégate todo y te la tarima reventando Como monta en Hiroshima, el que no es Kadima Invítame a tu prima al party Ya me cansé de la urimari con Stalipulcari Que se monten en el Ferrari Que tú no puedes conmigo Que tú no puedes con vosotros Te dije que no puedes No hay lejuan y caballó Ni pruebe Núperate con este bodo Tiene que pa' que te la meta Pa' que te la meta Ra' que te la meta, nene Tiene que pa' que te la meta Pa' que te la meta Pa' que te la meta, otra vez Tiene que pa' que te la meta Pa' que te la meta Ra' rima Tiene que pa' que te la meta Stalipulcari Que nossa Ando con un hermano, un amigo Te decora Nestalí Ese muchacho Dice que es mejor que nosotros Copido Dice que es mejor que nosotros Nestalí El killer es imposible Mira el flow Mira la banana, mira la melodía Te parto de noche y de día Y con la vista va a enfriar Oh, oh, oh Oh, oh, oh